Buenos días y muchas gracias a Medialab por invitarnos a presentar este proyecto. Bueno, el proyecto es El Ranchito, no sé si algunos de vosotros lo conoceréis. A día de hoy se conoce sobre todo como un proyecto de residencias y en este momento de hecho se llama El Ranchito Programa de Residencias Matadero Madrid-Adecid. Pero El Ranchito en su momento, cuando comenzó, partía de otras bases y es un poco lo que me gustaría tratar, el título de esta charla era Pasado, presente y futuro para ver un poco la evolución del proyecto, en qué momento estamos ahora y hacia dónde nos gustaría ir con esto. Bueno, mientras hablo lo que he hecho es poner una serie de imágenes en esta presentación para que podáis ir viendo imágenes un poco que han sido colocadas de manera histórica para que vierais las primeras presentaciones y después cómo evoluciona el nuevo programa de residencia. Bueno, no sé si me he presentado, soy Gemma Melgar, trabajo en contenidos en la oficina de coordinación de Matadero Madrid y bueno, El Ranchito cuando surge tendríamos que remitirnos un poco al año 2009 que es cuando Manuela Villa y Pablo Verástegui toman el relevo de la coordinación y la programación de la oficina de coordinación de Matadero Madrid y en principio en 2010 es cuando se empieza a pensar cómo se podría empezar a programar los contenidos de los espacios que se están preparando. En ese caso sí que iba un poco vinculado a una necesidad que había, había como la nave 16 de Matadero Madrid, que también la veréis en las imágenes, que eran casi 5.000 metros cuadrados y que la idea era pensar para qué se podía destinar esa nave, qué necesidades había en el tejido cultural local, cómo responder a ellas y cómo pensar que era lo más necesario para esa comunidad artística. Es así como en 2010 surge El Ranchito como un proyecto de investigación complejo basado en el sistema de ensayo y error, lo que pretendía era abrir un bloque de tiempo en el seno de la institución cultural como Matadero Madrid con el objetivo de reflexionar de forma colectiva junto a distintos agentes culturales de la ciudad sobre posibles presentes y futuros de dicha institución. Esta reflexión va pareja a la gestación de un proyecto cultural periódico internacional y multidisciplinar que serviría como ejercicio práctico para cuestionarnos para qué hacemos lo que hacemos y cómo podríamos hacerlo mejor. A partir de esta pregunta pensamos que, aunque muchas veces juega un papel secundario, uno de los principales objetivos que debería marcarse una institución pública, en este caso cultural, era el de innovar. Por lo que en ese momento la idea era invertir en investigaciones y experimentación de nuevos caminos, no es tanto siendo conscientes que para una institución cultural era un poco raro poder permitirse dejar de lado todas las dinámicas que marcan su día a día, como puede ser la necesidad de ofrecer resultados cuantificables y barnizados de un supuesto éxito. Pero en ese momento sí que había esta oportunidad, nos fue posible y entonces se empezó a convocar agentes culturales a definir un grupo de trabajo para definir cuáles iban a ser las necesidades. Por ejemplo, a diferencia de otros encuentros artísticos internacionales que tienden a implantar una serie de conceptos definidos por un director artístico, un comisario, en un contexto sociocultural sin que haya habido un análisis previo, la idea del ranchito es que fuera definiéndose de forma colectiva, por un grupo de trabajo local y a medida que avanzaba el proyecto. Es decir, que no se invitaba a creadores, comisarios, pensadores o agentes a realizar un encargo dentro de unos parámetros previamente definidos, sino que nuestra intención en aquel momento era promover la discusión y la definición de unos parámetros de manera conjunta. Este formato lo que hacía era retar a la institución a perder el control sobre sus contenidos y abrirse a resultados inesperados. Así, finalmente, el grupo inicial, que era un grupo más grande, un grupo extendido, se concentró finalmente en dos grupos. Un grupo más reducido, como Brazo Ejecutor, que estaba compuesto por los comisarios Iván López Munuera, Luisa Fuentes Gaza, Guaza, el arquitecto Nerea Calvillo, la programadora escénica Catarina Saraiva y los trabajadores de Matadero Madrid, Pablo Berástigui, Manuela Villa y yo misma. Y, además, se contaba con la participación activa de miembros del tejido madrileño en un grupo más extendido, como pueden ser Amador Fernández Sabater, agentes de la ciudad, como Hablar en Arte y Black & Noir Ramón Mateos, o instituciones como Medialas Prado e Intermediae. Por su lado, además, contábamos con el equipo barcelones de Y Productions que se ocupaba de acompañar y evaluar el desarrollo del proyecto. Nos parecía muy interesante que hubiera esta figura como de observador que pudiera acompañarnos y evaluar al final, porque al ser un proyecto experimental también aprender de los errores y ver qué se podía corregir. El objetivo del ranchito principal fue abrir la participación a otros agentes en la medida en que se fueran capaces. Obviamente, en este caso, por ejemplo, hubo solamente una edición. Arrancar fue difícil, porque cuando algo no se conoce dentro de una ciudad, un contexto local es muy difícil abrirse y conseguir que la gente participe. Pero sí con este grupo se definieron, se abrió un documento donde se iban definiendo los parámetros, los objetivos y una hipótesis. Los parámetros sobre los que trabajaría el ranchito serían la producción colectiva de significados, el trabajo transdisciplinar, la creación site-specific, la experimentación, la construcción de una comunidad emocional, la reflexión desde la periferia, la emergencia, lo procesual y la economía de recursos. A partir de estos parámetros, el ranchito se marcó también unos objetivos, que eran facilitar el diálogo y el intercambio de conocimiento y experiencia entre los agentes artísticos locales y los internacionales, ser un lugar de trabajo, de reflexión, intercambio y punto de encuentro para los agentes artísticos de la ciudad, utilizar la institución como caja de resonancia de creadores, proyectos y procesos creativos no mayoritarios de la ciudad de Madrid, experimentando con una metodología colectiva y participativa desde la elaboración del proyecto hasta su fase final. Y, por último, crear vínculos a través de un proyecto preciso entre las distintas instituciones que trabajan en Matadero Madrid. La hipótesis, por último, es decir que, mediante la apertura de los procesos creativos al tejido cultural, se fomenta la creación de sujetos activos y se incide en la restauración de los vínculos sociales a partir de la elaboración colectiva de significados. Estos vínculos, que se establecen de lo local a lo global, reforzarían la creación contemporánea madrileña, facilitando su internacionalización. Obviamente, todo esto eran como las propuestas, los objetivos, desde lo que se partían y hay que ser muy críticos con ellos y a nosotros nos gusta ser lo primero. Y ahora, lo que sí que me gustaría volver es, como sé que no hay mucho tiempo, es al momento histórico. Con el ranchito en esta fase inicial tuvimos esta fase de reflexión 2010-2011 que iba a compañía de residencias. Después, en 2012, tuvimos la presentación pública de resultados en un formato expositivo y de archivo y también con actividades. O sea, fue como bastante diferente. Y a partir de ahí, la reflexión era sacar una convocatoria para crear un nuevo grupo de trabajo y que pudiera seguir funcionando. Además, WayProductions nos envió las evaluaciones de este proyecto y era empezar a trabajar con eso, a partir de esas evaluaciones, abrir nuevas convocatorias y demás. Pero este momento coincide para nosotros también con un momento no tan propicio para este tipo de proyectos experimentales. Con lo cual, si nos vemos un poco en la tesitura, o sea, en un momento donde existía una necesidad de visibilidad o de Matadero Madrid y en ese momento se plantea que la supervivencia del ranchito se va a venir dada por mantener solamente como el apartado de residencias, que era solamente una de las partes del proyecto inicial. Pero como las residencias al final fue como la parte de más peso, la parte que desde el principio se pensó que había una necesidad sobre esto y finalmente se apoyó más durante 2012 y 2013 la visibilidad de este proyecto al no poder continuar con el anterior formato. con lo cual, y no sé cómo voy de tiempo. Ah, tres minutos, entonces me voy ya a hablar del futuro. El futuro, el futuro incierto, el futuro, y es una de las cosas que luego me gustaría discutir también en las mesas, es que, bueno, el ranchito al final, que el ranchito fue un nombre de provisionar en un principio, fue un nombre que partía de la definición de rancho, de compartir con otras personas, de mezclar distintas cosas y conseguir una vivienda, ¿no?, un espacio para compartir, pues finalmente se nos quedó en una sola de esas cosas, ¿no?, en este momento. Y a nosotros lo que nos gustaría es poder recuperar el momento en el que nos quedamos, ¿no?, de reflexión, de haber recogido la evaluación después de esa primera edición y replantearnos cómo podría continuar, ¿no?, con esa misma naturaleza, como un espacio de reflexión y experimentación de prácticas artísticas contemporáneas y cómo cuestionarnos la participación, la apertura y, además, contando siempre en continuar el programa de residencias, ¿no?, pero sin dejar de lado las opciones, las otras… perdón, pero es que estaba ya… bueno, sí, lo podríamos dejar ahí, ¿no? O sea, solamente eso, finalizar diciendo que sí que durante este tiempo el programa de residencias ha salido fortalecido, han pasado más de 100 artistas por este programa. Creemos que es un programa que al final sí que se conoce dentro y fuera, ha tenido un proceso de internacionalización, ha ayudado a la internacionalización de creadores, pero el ranchito era más cosas y nos gustaría continuar en esta búsqueda. Gracias.